Bueno, primero agradecer la invitación que han tenido para poder compartir este rato con ellos y poder analizar las principales propuestas que tenemos en nuestra acción de gobierno para el gobierno de Canarias. Nosotros estamos tratando de intervenir, presentando las principales medidas, pero sobre todo escuchar las demandas. Muchos de ellos nos hemos reunido en otras ocasiones, pero nos presentamos con la necesidad, por un lado, de activar la economía, activar la economía de nuestra principal fuente de riqueza, que es el turismo. El sur de Tenerife es una potencia turística, pero Tenerife en sí y Canarias es una potencia mundial del turismo y con las medidas orientadas a desbloquear la gestión del suelo, seguir apostando por la renovación, por una regulación que no asfixie y permita a los empresarios desarrollar su actividad, sobre todo con seguridad jurídica y por una apuesta decidida de mejorar la financiación para la inversión pública de los entornos. El empresario puede invertir recursos, pero tenemos la obligación como administraciones públicas de colaborar para que el entorno también sea agradable, porque al final estamos hablando de una oferta conjunta, no individualizada. Bueno, los datos con respecto al sector turístico han sido positivos, y de hecho ya nos ha trasladado, José Armando, que se ha empezado a notar esa recuperación económica. Sin embargo, algunos empleados del sector turístico nos han planteado a nosotros que ellos están sufriendo lo que es un tipo de contratación laboral que no se adecua con lo que debería ser una contratación laboral más justa, porque dicen que hacen dos y tres horas al día, después al día siguiente tienen que volver para que les hagan otro contrato de dos y tres horas. ¿Usted si llega a ser presidente del gobierno haría un mayor control con respecto a la contratación laboral en el sector de la hostelería? Aquí hay dos cuestiones. La primera, el marco de la contratación laboral la define el Estado. Nosotros no manifestamos contrarios a la ley y a la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Lo que no podemos es culpabilizar a los empresarios de utilizar las herramientas que se aprueban legalmente. Eso por un lado. Con lo cual, la inmensa mayoría de los empresarios del sector son empresarios responsables que llevan muchísimos años con sus plantillas, que tienen las plantillas estables y que tienen un compromiso los trabajadores con la empresa y la empresa con los trabajadores porque tienen que ir de la mano. Luego es cierto que puede haber excepciones, pero esas excepcionalidades, para eso desde el gobierno de Canarias pondremos mecanismos y controles para sancionar, insisto, a una minoría que puede aprovechándose no del marco laboral que de por sí ya te he manifestado la posición de coalición canaria, sino sobre explotando a los trabajadores, contratándolos dos, tres, cuatro horas y haciéndolos hacer jornadas de ocho y de diez. Pero estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de incumplimientos de la ley, donde desde el gobierno de Canarias vamos a trabajar para corregir, controlar y sancionar contundentemente ese tipo de actitudes y por otro lado, un régimen laboral, en todo caso, que tiene un responsable, que es el Partido Popular. Estamos en plena campaña electoral y bueno, vamos a... me imagino que el foro de mejor suerte en el IFA está aprovechando la ocasión para manifestar todas sus demandas, tanto al candidato al gobierno de Canarias como al cabildo de Tenerife. ¿En qué se basan esas demandas? Bueno, la base está en que la sociedad económica está mejorando bastante y ahora se dan las circunstancias para un cambio de modelo económico en Canarias de que el gobierno, el cabildo puede ser determinadas infraestructuras, proyectos, acciones sociales que permitan generar, que los empresarios podamos hacer proyectos, generar riqueza, empleo y al propio tiempo disminuir las diferencias sociales de los canarios. Todo, el sector primario, en el cual estamos convencidos que si trabajáramos conjuntamente con el sector turístico, convertiríamos el sector primario de Canarias en un incentivo y un instrumento más para la satisfacción de los clientes. El sector de los cruceros, importantísimo. El sector del comercio, diría todos los sectores. Bueno, no solo el sector turístico, yo creo que el sur, que es verdaderamente un motor importante de la economía de la isla, tiene mucha potencialidad en un ámbito muy distinto. Es verdad que tenemos que articular que se desarrolle una serie de infraestructuras como es la nueva terminal de Tenerife Sur. Eso creo que ya empieza a ser una urgencia, que AENA tome la decisión positiva para que se invierta en esa terminal. Tengamos una terminal más ampliada, nueva, que permita no colapsar el crecimiento futuro del sector turístico y por ende, por extensión, la economía de la isla. Tenemos que continuar con las obras del anillo insular. Para la isla es muy importante articular todo el desplazamiento de la población de forma que el norte y sur estén mucho más próximas, que la gente que trabaja en el sur pueda seguir viviendo en el norte o que los turistas del sur y del norte puedan transitar fácilmente entre las dos comarcas de la isla. Eso ayudaría a descongestionar también la movilidad en la zona del área metropolitana. Es muy importante seguir con las obras que tenemos en el hospital. Creo que es una infraestructura que es básica para el sur de la isla. Ahí el Cabildo creo que ha hecho un esfuerzo importantísimo para que el Gobierno de Canarias avance en sus compromisos. Nos quedan las obras del paritorio y quirófano que se van a licitar ya, con lo cual ese compromiso también lo estamos cumpliendo, además con total transparencia e información. La avenida del sur, ya vinculada a la turística, una de las cosas que señalaba José Fernando, es que el conjunto de la economía esté implicada con el sector turístico, que haya más gasto en el destino. No es prácticamente al hospedaje, al sector hotelero, sino que sea un conjunto de actividades que se beneficien, que aporten más a la actividad turística, desde la restauración, la cultura, la actividad al aire libre, el comercio, desde luego, que necesitamos modernizar, reforzar para que sea más competitivo. Y ahí, en toda esta propuesta, obviamente, el sur tiene un papel protagonista. Nosotros lo creemos así desde Coalición Canaria, por eso estamos apostando por personas relevantes que forman parte de la sociedad civil del sur, para que nos empujen a desarrollar este proyecto con una alta representatividad de la sociedad del sur en nuestro proyecto político, en las listas al Cabildo, en las listas al gobierno de Canarias. Y yo creo que ahora es el momento, en esta mejora económica que tenemos, de hacer las cosas mucho mejor, tener en cuenta mucho las peticiones que hace el sur de la isla y sacar los principales proyectos adelante. Don Carlos, se habla siempre, sea época electoral o no sea época electoral, haya crisis o no haya crisis, se habla mucho siempre de activar la economía de la isla. Sí me gustaría que me comentara, aunque sea una iniciativa, algún proyecto concreto que tenga Carlos Alonso de cara al sur de Tenerife. Bueno, los acabo de decir, convencer a ENA para que el aeropuerto del sur tenga su nueva terminal. Me refería por lo menos a un proyecto estrella, algo que usted destaque dentro de su... Yo creo que el momento actual es de desatascar infraestructuras que están atascadas y son las que he mencionado, el anillo, el hospital, la situación que tiene la terminal del sur, la mejora también de las infraestructuras de carreteras, esos son los proyectos grandes, pero tenemos que hacer un esfuerzo importante también por mejorar la formación, la cualificación, hacer proyectos que generen pequeñas economías, apoyar a la pequeña y mediana empresa, generar más dinámica en relación con el sector turístico, lo que mencionaba antes, para que el turista haga más actividades en la isla, tenga más gasto en el destino. Esos son los esfuerzos que tenemos que hacer desde el cabildo en compañía con el sector empresarial. Yo creo que el mapa político que va a surgir, no solo de estas elecciones, sino de las elecciones generales próximas, va a ser un mapa completamente distinto. Está claro que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista le hacen caso a Canarias cuando tiene mayoría absoluta. La del Partido Popular ha sido una gran mayoría absoluta, pero una tremenda mayoría absoluta para Canarias, en el sentido negativo, porque no han querido apoyar a las islas en aquellos proyectos que son importantes. Y uno de ellos, en el caso particular de Carreteras, en el caso particular de Tenerife, es el anillo. Yo espero que, no por la voluntad del Partido Popular, no por la voluntad del Partido Socialista, sino sobre todo por el empuje de Coalición Canaria, ese proyecto salga adelante porque sea necesario la voz, el valor, el empuje de Coalición Canaria y de Canarias en la próxima mayoría, que eso sea así. Estoy seguro que si los canarios decidimos que Coalición Canaria no es importante, que Coalición Canaria no tenga un papel importante, esas obras no se van a hacer, porque si solo depende del Partido Popular o solo depende del Partido Socialista, lo que habrá será un mejor aeropuerto en León, habrá más aves en Galicia, habrá una conexión en Andalucía, en cualquier otro sitio, menos en Canarias. Por eso, lo que tenemos que pensar, no solo ahora, sino de aquí a final de año, la importancia que tiene el votar por una fuerza política que sí tiene en cuenta los intereses de Canarias. Gracias por ver el video.